la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esto en el marco de la designación del defensor o defensora del pueblo. El tema de los consensos es una construcción de acuerdos y es poder asumir entre todos un compromiso con la debida institucionalidad de una institución fundamental como la Defensoría del Pueblo. El vocero presidencial consideró que la elección del defensor o defensora del pueblo debe pasar por consensos, respetando la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. Por ello pidió a la bancada de Creemos garantizar dicha elección. Lo que esto está mostrando de manera absoluta, categórica, es que los señores de Creemos no tienen un compromiso con la institucionalidad en el país. Y está claro porque el 2019 tampoco mostraron un compromiso con esa institucionalidad, con la institucionalidad democrática, con la constitución política del Estado a la que vulneraron. Ahora lo que tienen que hacer es tratar en un esfuerzo que es infinito, mientras no se logre, tienen que intentar darle institucionalidad al país. Richter manifestó que si bien la oposición pidió restablecer los dos tercios en la Asamblea Legislativa, ahora está en sus manos que se respete la elección conforme a los dos tercios en la Asamblea Legislativa. La posibilidad de a través de los dos tercios que está en sus manos poderle dar debida institucionalidad a la Defensoría del Pueblo lo están negando. Entonces hay una clara contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. El pasado lunes se suspendió la reunión de jefes de bancada y fijaron la reinstalación de la sesión para elegir al Defensor del Pueblo para el próximo miércoles. Según el Movimiento al Socialismo, los legisladores de Creemos pretenden imponer sus caprichos para intentar boicotear el proceso. Pero tenemos información importante.